10, 9, 8, 7, 8, 8, 10, 9, 10... ...ellos no pueden llegar hasta la cabeza, ...el nombre... ...o todo el mundo. ...o todo el mundo. ...que llegaran por puerto de entrada. Aquí va a ser muy difícil. ...de presiones en lo que es la tierra, el borde se pone muy nervioso y sobre todo esto deriva de lo que es el llanto. El borde se pone muy nervioso y se pone muy nervioso y se pone muy nervioso. El borde se pone muy nervioso y se pone muy nervioso y se pone muy nervioso.